Siete veces amada Amada me A tu lado siempre estaré Amada y doña Amada siempre te amaré Siempre te adoré A tu lado siempre estaré Amada y doña Amada siempre te amaré Siempre te adoré Ay, ay, amada y doña Ay, ay, amada y doña ¿Y se puede saber a ti qué te pasa? Sí, estoy un poco indispuesto No creo que te pueda acompañar hoy a la iglesia De verdad, lo lamento A mí también algo me cayó mal hace unos días, ¿sabes? Pero yo sí voy a ir a la misa porque finalmente yo rezo con el alma, no con el estómago Sí, pero es que allá no hay baño No, de todas maneras te recuerdo que hoy es domingo Fiesta de guardar Y que no se puede tener ni un mal pensamiento ¿Y por qué me recuerdas eso? Porque cuando llegué quiero encontrarte sentadito en tu silla leyendo No, no pensaba salir a nada Ah, mejor Pero te lo recuerdo por si las moscas Bueno, Farisito, nos vemos luego Adiós Adiós, señor ¿Ester? Sí, señor ¿Dónde está el loro? En el cuarto de Chechere La señora Marucha lo mandó a encerrar ahí porque es bien oscuro y él se queda callado Anda, sácalo de allá y llévalo a mi cuarto ¿Al loro? Sí, claro, al loro Pero rápido Sí, señor A ver, Ester, por acá Mira, colócalo aquí Supongo ahí Eh, cerrame la puerta Sí, señor A ver, loro chismoso Ahora sí me va a repetir lo que sabe A ver, habla Habla, bajarraco ¿Qué le vas a hablar? 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 Pero diga algo A ver si no hable ¿Qué le vas a hablar? No, te paga la... Loro, cállese. ¡Citos, carajo! ¡No hable más! ¡Hijo perro! ¡Hijo perro! No. Si te hubieras acordado de mí, me habrías llamado. Hombre, yo traté de llamarte, pero no pude comunicarnos. ¡Ay! ¿Me vas a decir que en tu habitación del hotel en Bogotá no había teléfono? Hombre, sí lo había, pero tú sabes que las llamadas que entran a la receta... en la región tienen que pasar por el cruce. Y en tu pueblo, todo se cruza. Los vientos, las calles, los canales de televisión, las líneas telefónicas, hombre, todo. ¿Tú crees que yo soy tan tonta como para comerme ese cuento? Te estoy diciendo la verdad. Y tú prometiste que ibas a confiar en mí. Pero te juro que no hice otra cosa que pensar en ti. Imaginando que estabas ahí conmigo, a mi lado. Me hubiera gustado que conocieras esa ciudad conmigo. Te hubiera encantado. ¿Tú alguna vez me dijiste que no te gustaban las ciudades grandes? Hombre, y no me gustan, pero es que Bogotá tiene un encanto que... Yécoli, no lo encuentras en ninguna otra. Tendrías que verlo personalmente. Bueno, a lo mejor algún día vamos juntos, ¿eh? Daniel, si tú y yo alguna vez formalizamos la relación, ¿tú crees que me va a tocar compartirte con esa mujer? Con Simona. Simona ha cambiado. Mira, lo que sucedió antes, eso pertenece al pasado. Personas como ella no cambian. Ella me ha demostrado que es una buena amiga. Y yo estoy seguro que finalmente entendió que entre ella yo no puedo ver nada más que una simple amistad. Yo lo dudo mucho, ¿sabes? Pero de todas maneras yo creo en ti. No te voy a defraudar. ¿Sabes qué? Me siento tan bien contigo. Siento como si todo estuviera en su sitio, ¿me entiendes? Yo también me siento muy bien contigo. Por eso creo que ha llegado el momento, antes de que sigamos adelante, de que aclaremos las cosas inexplicables de tu vida y de la mía. No te voy a disfrutar. Hasta luego, mija. Doña Fidelia. ¡Ah, anda! Que hay de nuevo, ñoñi. Bueno, eso depende de cómo te manifiestes, tú sabes. Bueno, corre la voz de que Daniel Alcázar tiene amores escondidos con la sobrina de Carlota Faría. Y tienen que ser escondidos, ¿sabes por qué? Porque doña Marucha no ve con buenos ojos en la relación. Ajá, ¿y eso por qué? Pero eso yo no lo sé. Mejor dicho, eso no son palabras de ñoñi. Son las voces que corren. ¡Ay! ¡Es igualita! Ahí es que me pasé los 15 días aprendiendo la letra y la firma de tu mamá. Ya no tenemos que ir a Santa Cruz del Valle porque papel para la señora Carlota. Lo escribo yo. Es mejor que nadie los vea porque le corren con el chisme a doña Carlota y te va a ganar otra palotera. Eche, papá, ¿y tú qué haces por acá? Eche, ganándome un billetito ahí sin hacerle daño a nadie. Bueno, nos vemos, pues. Mucho cuidado. ¡Eche, papá! Eche. Voy dando dos películas nuevas en San Benito y... Y como no tenemos que ir a tu pueblo, vamos a ver las dos. Si seguimos con esto, no vemos ninguna película. ¡Anda, qué golpazo que me diste! ¡Ay, mi brazo! ¡Ay, mi brazo! ¡Igual me lo iba yo a travesar! ¡Ay, mi brazo! Está elegante. Bueno, corre la voz de que Reinaldo está interesado en la sobrina de Carlota Faría. Y que a ella no le es para nada indiferente. Y tú sabes que donde Reinaldo pone el ojo, después pone la bala. Bueno, ahí nos vemos porque voy para donde, Malomita. ¡Hombre, tremendo chisme! ¿Qué? Bueno, corre la voz de que Amada Faría tiene bailando en las pestañas a varios hombres de aquí de Caracola. Sobre todo el abogado Puyo, que está celoso de Daniel y lo quito por ella. Tan loquito que se deja irrespetar en público, ¿no? Bueno, ahí nos vemos, pues. Apenas sí me acuerdo de la cara de ella, del día que estuvo allá revisándole a mi mamá. Pues por eso, quiero que la conozcas mejor. Ahí vas a ver que es súper chévere. Bien, cole, pero parece que estuviera operando a alguien a palo seco. Isabela. Hola. Siga, siga. ¿Todo está bien? Sí, siga. Oye, ¿de qué está pasando? Qué mamá, qué horrible. Ay, que la señora que atiendo se fracturó el brazo y no puedo hacer nada si no tengo radiografía. Porque la incorrecta manipulación del miembro fracturado puede hacer que los picos y los biseles de carne, arterias, venas o nervios. Mércoles, ¿hablaste como todo un doctor? No, amor, si se te olvida. Soy doctora, no por nadie se hasta el último año de medicina. ¡Doctora! Ay, un momento, señora, un momento. Lo peor del cuento es que no tengo cómo inmovilizarle brazos porque no hay yeso. ¿Entonces? Nada, tocará llevarla a San Benito. ¿Y quién es la paciente? Hay una señora, Fidelia Uribe. ¿De Uribe? Ella es vecina de mi, que me sigue, que viene acá. Sí. Bueno. Bueno, Fidelia, ¿cómo estás? Ay, cómo está, Fidelia. Si toca llevarla a San Benito, pues toca ponerme una férula. Eso me enseñaron el primer auxilio. ¿Una férula? Una férula, es que necesitamos una caja o un cartón grueso y tírate tela, si puede. Ya. Señora, Fidelia, usted no se preocupe, que yo mismo la voy a llevar a San Benito para que le hagan las radiografías y le pongan el yeso, ¿no? Ay, gracias. Bueno, ahora faltan las tiras de tela. Tírate tela, gamba. No, tírate tela. Tírate tela, tú no te das una venta. No te fregues. Ay. Ah, no, no, ni lo toque. A ver, suelta. ¿Tú qué miras? Creo que perdiste tu camisa. ¿Tu camisa? Esta. No me la regaló mi mamá. Ay, muévele. No se bromeó, muévele. No se bromeó, muévele. El dolorcito se lo quitamos en un momentico. Ya va. Me la regaló mi mamá. Ay. Farilla, vamos a servir el almuerzo. ¿Y qué hay? Te advierto que no hay carne porque la carne aborota la sangre y el colesterol. ¿Y tú qué estás haciendo? Estoy comparando la versión en español y en árabe de las mil y una noches para ver qué tan fiel en la traducción del original. Las mil y una noches. ¿Sabes qué? Cuando lo leí la primera vez no le presté ninguna atención. Pero es un libro interesante, ¿eh? Sí. Y además se aprenden muchas cosas. Ven, ya vamos a servir el almuerzo. Ay, desde ya quedas nombrada asistente oficial del puesto de salud. Hiciste un trabajo excelente, digno de todo un aprendizaje médico. Ya te dije que había tomado un curso de primeros auxilios, Isabela. Yo llevaré a doña Fidelia a buscar a alguien que la acompañe. Y después la llevas a... Con cuidado, doña Fidelia. Cuidado, Daniel. Esa Fidelia será muy rica, pero se me voló con los cinco mil pesos de la consulta. No, no te preocupes que yo le iba a Daniel, que se lo recuerde. Ay, puedo confesarte una cosa. Ese Daniel tiene un pechito así como para cojérselo a mordisco. Así. Ay, 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 ay. ¿Ah, sí? Entonces, si lo haces, yo me graduo de odontólogo y te arranco esos dientecitos. Ay, empieza por acordarle que no me las he sacado, a ver. Ay, 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 payasa. Ay, no. El abogado Puyo es el abogado Puyo. Ningún cliente podrá quejarse de sus servicios profesionales, así sea un desgraciado como usted. Viaje de negocio. Sí, claro. Quiero brindar porque hoy es un día muy especial para todo el pueblo. ¿Cómo no va a ser especial si te estás burlando de amada en su propia cara? Descarado. Inmoral. No, es que tú no eres más... ¿Qué es esto? ¿Será que Faría Alcázar se acuerda que algún día firmó este documento? Ay, todo vuelve a estar bien entre Daniel y yo, tía. Hablamos muy francamente, nos dijimos lo que ambos pensábamos y decidimos darnos una oportunidad. O sea, que lo perdonaste. Ajá. Y para lo que haya pasado antes, yo tracé una raya de perdón y olvido y quise dejar las dudas atrás. Aunque no estoy del todo tranquila porque Simona sigue estando en la vida de Daniel. ¿Cómo así? ¿Qué dice de ella? No, no, él me juró que ellos dos solamente eran amigos, que él estaba muy agradecido con ella por la forma en que ella lo ayudó en Bogotá y que ella de verdad se había dado cuenta que entre ellos dos no había podido haber más que una amistad. ¿Y tú le crees? Le creo. Pero todavía siguen estando las malditas dudas. ¿Quién es? Busco a la señorita Mada Faría. ¿Reinaldo? Hola, Reinaldo. Sus deseos han sido cumplidos, señorita Mada. Síganme, por favor. ¿Están preparadas? Creo. Agarra ahí. ¿Y qué son todas esas cajas? Las medicinas que pediste. Ahí están. ¿Estás hablando en serio, Reinaldo? Señores, gracias a la señorita Mada Faría, en el puesto de salud nos faltarán medicina. Ay, no, que gracias a mí, gracias a ti. Esta es una donación de mi parte como demostración a los sentimientos de profundo afecto por la señorita. Amada Faría. Después de lo que pasó, el marido de Fidelia quedó muy agradecido. Y está dispuesto a reunir a todos sus amigos para ver cómo le ayudan al puesto de salud, ¿me entiendes? Entre todos. Pues hacer lo mismo que pienso yo. Voy a reunirme con Alberto a ver si nos ponemos de acuerdo. Perfecto. Entonces yo me voy a reunir con las damas del Comité Pro Salud de Ciudadanos para que se pongan las pilas. Y ahora mismo voy a saludar a Fidelia, pobrecita. Oye, mamá, ¿y no pensaste bien lo de tu periplo? Ay, nene. La única posibilidad que habría de que yo hiciera mi periplo es que tuviera el don de ubicuidad. Es decir, poder estar en dos partes al mismo tiempo. ¿Oíste, cuchi-cuchi? Ya regreso, ya vengo. ¿Y qué fue lo que le pasó a la vieja? Ah, parece otra. Mira, para saber lo que piensa Marucha, hay que esperar a que Marucha hable. Bueno, pero en todo eso no hemos podido hablar de tu viaje. ¿Qué pasó? Bueno, ya te conté lo que pasó con los distribuidores. No, no, no me refiero a eso. ¿Qué pasó con Simona? ¿Qué hay con ella? Eso te pregunto a ti. ¿Qué pasó con ella? Hombre, entre los dos no pasó nada que no pueda llamarse amistad o agradecimiento. ¿Y cómo le demostraste ese agradecimiento? Mi papá que no pasó nada, te lo juro. ¿Sabes que no te creo, Daniel? Porque desde el principio Simona se mostró muy interesada y como enamorada de ti. Bueno, eso también fue culpa mía, pero no te preocupes que ya todo está aclarado entre los dos. Y respecto a Amada, ¿por ahí sube que andan otra vez como saliendo como amigos? Amada es la única mujer que existe para mí, viejo. Ojalá sea cierto, porque mira, yo a Simona la abrecio, a Amada la quiero. Y te voy a decir una cosa que no sé, tómalo siquiera como una advertencia o como un consejo, como quieras. Pero que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, eso no funciona. Y te lo dice la triste voz de las veniencias. Sé que en el pueblo no hay policía, Elfa, pero cuando se presenta un caso que lo merite, ¿quién se encarga? Rosario. Hasta que el caso se le entrega a las autoridades de San Benito. Entonces digamos que Rosario es la jefe de policía de Caracola. Digamos. Y ahora respóndeme tú a mí. ¿Por qué me has tenido tan abandonada todos estos días? Ya me estoy empezando a poner celosa. Nada de eso. Lo único es que he estado un poquito ocupado, pero no he dejado de pensar en ti. Y en tu cuerpo deseable para besarlo todo. Ay, entonces ya empieza, mi rey. ¿Y Amada? La niña Amada se levantó de madrugada y salió, señor. ¿De madrugada? ¿Y a dónde? No sé, no dijo nada. Muy bonito el papelito que me mandó tu mamá. Le mando muchas saludos, ¿eh? Muy bonito el papelito. Sino que no lo escribió ella. Porque tu mamá escribe verdad con B, pero de burro. Y bien con B también, pero de vaca. Y respeto con Z. Y el papelito tenía toda la ortografía perfecta. Yo no soy tonta, María Mar, de mí no te me vienes a burlar. Pero señor Carlota, mire, yo le juro que... Déjala, está inventando nuevas excusas, María Mar y ve a buscar a Romeo. Porque quiero hablar con ambos muy claramente. Ay, por fin volví a recuperar mis sentimientos, Endora. Y me di cuenta que es imposible vivir sin ellos. Uno sufre más sin sentimiento que con sentimiento. Ay, me alegro escucharlo, niña. Ajá. ¿Y por qué tu visita? Vengo porque... Estoy decidida a seguir tu consejo. Quiero que me devuelvas al pasado para darme cuenta si la maldición que pesa sobre mí es la que ha hecho que todos mis novios con los que me he comprometido se mueran la noche antes de mi matrimonio. Bueno, yo estoy preparada, pero... ¿Realmente lo estás tú? No lo sé. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que te asusten los recuerdos. O que te gusten y no quieras regresar. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno sería que es muy provechoso. Para terminar con lo que más te angustia. O por lo menos comprenderlo. No me importa. Yo estoy decidida a vencer cualquier obstáculo con tal de ser feliz, Indora. Sea el riesgo que sea, lo corro. Ajá. Está bien. Solo una cosa. Yo no quiero venir sola. Yo quisiera que alguien me acompañara para que me cogiera la mano. Ajá. Ajá. Bueno, me digas que sigues comparando las versiones de tus libros. No, no, es que estoy buscando algo. ¿Y te pasaste toda la noche en esa? Bueno, me voy a dormir hasta que no lo encuentre. Bueno, yo tengo que ir a Montería a recibir al ingeniero que viene a hacer el estudio de la ampliación de la destilería. ¿Y dónde lo vas a alojar? ¿En el hotel? Hombre, es incómodo, pero no hay de otra. ¿Y por qué no lo alojas en un hotel de Montería? No, eso implicaría llevarlo y traerlo todos los días. Oye, ¿y en la casa donde está viviendo Simona? Ahí en la parte de atrás donde me aloje yo. Hombre, ¿sabes qué buena idea? Voy a llamar a Simona a ver si no hay ningún inconveniente. Llámela. Voila. Aquí está. Voila. Hay libros que uno debe leer permanentemente para no olvidar ninguna de sus páginas. Ay, carajo. ¿Lo de esto está incompleto? No. ¿A qué es esto completo? ¿A qué es esto completo? Y un marucha no sabe leer áramen. Ah, Hotel Harry. ¿Una sola suite? Comida y bebetas el miércoles hasta tarde. Letrero de no molestar, vestido rojo, hasta regalo. Ropa interior negra, me imagino cómo la estrenarían. Ah, desayuno en la habitación. No tenían ánimos ni para levantarse de la cama, claro. Y almorzó en la habitación también, por lo visto es que la cosa fue larga. Ah, este Darío. Ejidio, mira. Yo pensaba pedirte disculpas por lo del bofetón del sábado, aunque te lo merecía. Pero no lo voy a hacer porque en este momento te mereces otro. Bueno, esto es para ti. Mi carta de renuncia. Armada, ¿por qué? ¿Yo qué hice? No te hagas a litigar, no te ganas tu bofetón. Claro, diciéndome mentiras e inventándome cosas para indisponerme con Daniel. Armada, yo solo hago lo que hace el ñoña y repetir las cosas que escucho de buena fuente. Y en este caso la buena fuente es la misma, Simona. Bueno, entonces tú puedes coger tus buenas fuentes y hacer con ellas lo que quieras. Yo me voy. Y me voy para siempre, Ejidio. Hasta luego. ¡Amada! ¡Amada! Me siento como una niñita chiquita en Navidad. En el depósito antes había eco y ahora está lleno y lleno y lleno de medicina. Incluso más de los que necesitaba el puesto de salud. Daré parte a la farmacia siempre y cuando ganen poquito por la venta. Bueno, hay que vigilar que no empiecen a cobrar de más. Ay, Amada. Ahora el puesto de salud empieza a ser lo que debe ser y todo gracias a su majestad. No, a Reinaldo. Reinaldo hizo la donación, pero le hizo como un acto de amor por ti. Bueno, eso fue lo que dijo. ¿Y eso es para mí, ñoñe? No, hombre, para la parroquia, padre coronel. O mejor dicho, para usted. Es un obsequio a don Antonio, el tabaco iracueta. Y su nueva empresa, Mercaderías Iracueta. Ay, caramba, pero esto es increíble. Y tengo que pagarte algo, ñoñe. Eh, chiquita, ¿y de cuándo se paga por los obsequios, padre? No, tiene toda la razón, ñoñe. Sabes que estoy muy agradecido con el señor Iracueta y su generosidad. Mira, dile que voy a hacer una oración muy especial por él en la misa de la tarde. Y acuérdate, ñoñe, en esa oración, padrecito. Todos los días, ñoñe, por supuesto. ¿Quiere que le eche una manita a la casa a curar con el televisor? Bueno, sí, te lo agradezco muchísimo. Estamos para servir, padre. Oye, qué emoción tan grande. Pensás que voy a poder ver la novela. Va a estar, pues, de esa novela, que ni te digo. Dígame. Señora Rosario. Adelante. Gracias. Le pedí una cita para verla en su oficina, pero no pensé que viniera a verme personalmente. Así es que estaba visitando a una amiga aquí cerca y aproveché para verlo a usted. Pues le agradezco mucho su molestia. Y qué pena que no le invite a la oficina, pero es que se encuentra llena de papeles. No se preocupe, yo aquí estoy bien. Le serviré un café. Gracias. Gracias. Lo que se lleva en el corazón se debe mirar hacia adentro. ¿Qué? Lo digo por la fotografía. No la puse en la pared para que la viera todo el mundo. Y es mi manera de llevar a mi padre en el corazón. ¿Murió? Hace mucho tiempo. Mira para adentro. Qué cosa más linda. Seguramente la imagen de su marido mira hacia adentro, ya que debe llevarla en el corazón. Ay, a mi pobre marido ya se le está acabando hasta la imagen. ¿Y hace cuánto se casó? Diez años. En mi opinión, usted se casó en su plenitud de mujer. Más o menos. Y su marido se ve enterito. Más o menos. Él todavía se acuerda del final de la Segunda Guerra Mundial. Su vida me intriga, señora Rosario. Ay, por favor, dígame Rosario y... ¿Tú teme que así me siento más joven? ¿Te sientes? No. Eres joven. Tu vida me atrae. Y una mujer como tú, jueza, ¿por qué decidió estudiar Derecho? No quieras saberlo. Es una historia muy larga. No importa. No tenemos ninguna prisa. Ay, rey. Eso. Eso era lo que yo quería oír, mi rey. Sí. Ven aquí. Ven aquí, mi rey. Se lo juro por la memoria de mi santa madre, señor Carlota. Estuvimos en Santa Cruz del Valle, pero yo me quedara hasta afuera del pueblo. Porque como usted sabe, la mamá de María Mar no puede verme ni pintado. Lo sé. Como también sé que María Mar se está burlando de mí. Y considero a tu pobre difunta madre que estás usando como testigo de un embusto tuyo. Ay, pero señor Carlota... Ya, Romeo, no insista. La señora Carlota nos descubrió porque fuiste al colegio y tiene buena ortografía. Y porque no soy tonta, Romeo. La mamá de María Mar dejó que ella se viniera a vivir a la casa con la condición de que no se viera contigo. Y yo me comprometí. Pero es injusto. Injusto, no injusto. Son las exigencias de tu mamá. Y yo tengo que cumplir. Pues yo buscaré a María Mar. Así me agarra Escobazo. Me pegue con el palo, me dé un tiro. Y yo mismo tengo que cavar mi propia tumba. Y yo quiero mucho a mi mamá. Pero por encima de todo está mi amor por Romeo. No había más vacía a nadie antes. Y nunca marea a nadie igual. Pase lo que pase, yo también estoy dispuesta a seguir viéndome con él. Ay, no. Cuando dos enamorados se empeñan en verse, no hay quien lo detenga. Lo mismo le pasó a un tocayo tuyo y a la tal Julieta. Ah, Romeo y Julieta. Conozco la historia. Pues si conoces la historia, te acordarás del final. Romeo y Julieta terminaron muertos. Está bien, pues. Voy a permitir que le hagan la visita. Pero aquí en la casa, por una hora. Sin excepciones, sin excusas y sin peros. Gracias, señor Carlota. ¿Qué? Usted es un ángel. Sí, señor. Un ángel enviado al cielo. Muchas gracias. Ay, Chedende, está agradeciendo tanto. Si lo hago es porque de todas maneras se van a terminar viendo. Y por lo menos aquí los puedo vigilar. Eso sí, Romeo, tú te me sientas aquí, en esta silla y tú en aquella, Mariamar. Y eso sí, se acabaron los permisitos cada 15 días, ¿eh? Lo que usted diga, doña. Pero me van a prometer una cosa. No se me van a ver por fuera de la casa. Se lo prometemos, señor. Se lo juramos, señor. Muchas gracias. Gracias, señor. Y que el amor le pague, señor. Bueno, eso era todo lo que tenía que decirles. Señor. Una cosita. ¿Me pediste un beso a la novia? No, no, no. Ni por encima de mi cadáver. Tengo que irme, Reinaldo. Es que tengo que atender unos casos de tutela. Tú sabes, trabajo es trabajo. Tienes razón. El trabajo no se puede cuidar por placer. ¿Y qué hay de lo nuestro? No te preocupes. Estudiaré lo que me pediste. Yo no me tengo que ir ya. Ay, Dios mío. Bueno. Adiós, mi rey. Por discreción. Será mejor que salgas por la puerta de la oficina. Es cierto. ¿Esta parte cómo se abre? Ya tienes tus permisos, Tigre. Seremos solamente los Alcázar. Farid, Marucha, Daniel, tú y yo. Así que hay que conseguir un menú árabe para ir a la fija con lo que les gusta. Bueno, pues se consigue lo que haga falta. Perfecto. Ay, si yo al menos pudiera quitarme la preocupación de encima. Amada otra vez, Simona. Una y mil veces amada a Roberta, sí. La existencia de esa muchachita no me deja la vida en paz, ¿no entiendes? Lo ideal sería que Roberto visitara a Egidio para saber si Amada se enteró de lo que supuestamente pasó entre Daniel y yo en Bogotá. Sí, yo lo sé. Sí, lo sé. Sería lo ideal. Pero, ¿sabes? Tengo un problema con tanto cambio de personalidad. Ya no sé si Egidio vio a Roberto golpeado o no. Ay, Simona, en fin. Ay, Simona, la amarramos. La amarramos, la amarramos, la amarramos, la amarramos. Cálmate. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo así que la amarramos? No la hemos amarrado. Ay, Simona, está todo perreco. ¿Qué? Hola, Daniel. Ay, qué visita tan ir a esperar. Ay, sí. Hola. ¿Cómo estás? Hombre, es que necesito un favor. Salgo en un rato para Montería porque hoy llega el ingeniero que se va a encargar de la ampliación de la destilería. Ay, ¿quieres que te acompañe? Perfecto, estoy listo. No, hombre, no. Lo que quería saber es si tienes algún inconveniente el que él se baje acá. En el cuarto de atrás donde se estaba quedando mi papá. Yo no sé cuánto tiempo se va a quedar pero creo que es poco tiempo. Perfecto. Claro que sí, no hay ningún problema. ¿Él desayunará, almorzará y comerá aquí? Hombre, yo creo que sería solo el desayuno. Yo organizo todo para que el mujer se y coma allá en la destilería. Ah, bueno, perfecto. No hay ningún problema, Daniel. Claro que sí. Mira, tú sabes que yo estoy para lo que tú necesites. No solo para lo del ingeniero, para lo que tú necesites. Hombre, bueno, eso era todo. Entonces, yo voy y recojo al ingeniero y más tarde voy a... Pero, ven, 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 ven. ¿Cómo así? Oye, Jimmy, tú vienes a pedirme un favor y no te tomas ni siquiera un cafecito. ¿Un café? Bueno, un café. Ok. ¿Lo quieres bien oscurito? Hombre, oscuro y sin azúcar. Ok. ¡Niña! Un café bien oscuro y sin azúcar, por favor, y rápido. ¿Qué caso de Fidelia? La prueba fea siente de que nosotras debemos dotar nuestro puesto de salud con las cosas que requieren mínimamente, por lo menos, los elementos indispensables. Ahora, para eso, vamos a recurrir directamente a las personas acaudaladas de Caracolas de Molino porque si nosotras le pedimos al gobierno nos van a salir con el cuéntico siempre que no tienen presupuesto. Ah, estoy de acuerdo. Y si Caracolas de Molino va a tener puesto de salud, que sea un puesto de salud de verdad, ¿verdad? Claro. Que se logre atender la mayor parte de las enfermedades heridas y accidentes. Ya tratándose de una cirugía mayor, pues ahí sí, ahí toca recurrir a San Benito. Así es, mija. Así es, claro. Buenas. Buenas, don Farid. ¿Cómo estás? Disculpen que me haya demorado tanto, pero es que tenía que dictar un fallo en un caso de tutela. Ah, bueno, no, mija, ahora te ponemos al día. Oye, mi amor, ¿y eso qué es? Nisperos. Nisperos, pero no me vas a decir ahora que los conseguiste baratos porque no estamos en cosecha. No, precisamente, los conseguí baratos porque son los últimos de la cosecha. Ah. Y como ya sé que me vas a decir que salga a repartir lo que los vecinos, voy a hacerlo antes de que me lo digas. Mire, y a ustedes, señoras, cuando terminen el aquelarre, perdón, la reunión, pueden coger de ahí lo que quieran. Permiso. Muy gentil, Farid, como siempre. Gracias, don Farid. Ay, no se pongan sentidas, es que él juega así. Vuelvo en un rato, María Mar. Ay. ¿Qué pasa? ¿Casi conloqueciste o qué? No hay tiempo de nada. Solo vengo a decirte que ya sé de dónde sacó Marucha la idea del loro y cómo podemos hacer nosotros para utilizarlo y quitarle todas las sospechas a ella de encima. Mira, tenemos que volver a estar juntos, pero no puede haber nadie aquí. Eso es imposible, Farid. Amad renunció a su trabajo con Egidio y no vuelve a la oficina. Yo tampoco sé cómo voy a salvar a sacar al loro chismoso de allá sin que me lo chacenté. ¿Y entonces? Algo tenemos que inventarnos, pero tiene que ser pronto. Mira, ahí te dejo sus lísperos. Hombre, de nuevo, gracias por el favor. Nos vemos tarde. ¿Tú qué? Desde que llegué no te has movido de ahí. Es que este es un nuevo ejercicio. Es para quemar grasa. Pararse y no moverse es buenísimo para la figura. Mira, aquí donde bebes estoy perdiendo cintura, ¿ves? No jueguen las cosas que hacen las mujeres. Chau, señora, que te quiten. Me embarramos, me embarramos, me embarramos a unas brutas, unas imbéciles, unas débiles mentales. Simona, cuando ni una ni las mías no hacemos un caldo. ¿Cómo así? ¿Pero qué te pasa? Cálmate un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo así que le embarramos y aparte me dices bruta? Mira, ¿sabes qué hicimos? ¿Sabes qué hicimos? Relacionamos a Daniel. Eso significa que muy seguramente va a tener un muy buen negocio. Es decir, litros, 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 litros de ron. O sea, que cada vez van a ser más ricos. Muy, muy ricos. Multimillonarios. ¿Entiendes, Simona? ¿Entiendes? No, 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 no entiendo. Simona, por Dios, capta, capta. Conéctate. Mira, entre más ricos se hagan los Alcázar, Simona, menos van a querer vender sus tierras. Es decir, que entre más ricos se hagan, más difícil va a ser para nosotras poder adquirir las tierras por donde va a pasar la autopista y en donde se va a construir el aeropuerto. ¿Entiendes? Sí, ahora sí entiendo. Ay, no. No, señora. ¿Cómo así? Tú y yo, tú y yo, como políticas y chanchulleras, nos morimos de hambre, hola. Ay, no tengo cómo agradecértelo de las medicinas, Reinaldo. Aunque bueno, yo me imagino que el pueblo entero te lo agradecerá aún más. Bueno, a mí me satisface haber podido hacer algo por la gente de aquí que me ha cogido como uno de los suyos. Ajá. Lo que sí no debiste decir fue lo que pregonaste por todo el pueblo, que lo hiciste por mí. ¿Y por qué no? Si lo dije sinceramente. Reinaldo, mira, desde que tú y yo empezamos a conocernos, yo siempre supuse que íbamos a ser grandes amigos, pero nada más allá de eso. Y lo que tú dijiste me tiene sorprendida y desconcertada. Mira, amada, yo soy un convencido de que uno tiene que decir lo que uno siente. Así que por favor no me pidas que oculte mis sentimientos porque no lo haría. Así como yo no te pediría que me digas te amo sin que fuera cierto. Desearía oírtelo decir algún día, pero con la certeza de que sea cierto y no que me lo estás diciendo simplemente por... lástima. Yo nunca haría algo así a ti por lástima, Reinaldo. Bueno, pero no vinimos a hablar sino que pinte. Así que manos a la obra, alumna. Bueno, ¿y qué voy a pintar hoy? Esto será tu modelo hoy. Déjame ayudarte con esto. Gracias. En un pañito bien suave echas un chorrito de esto. Luego se lo aplicas a ella donde le duele, ¿no? Lo vas a hacer dos veces al día durante siete días y después va a quedar como nueva, mi amor. Aquí tienes. Son... Son... Son bien, mi barra. Ahí. Gracias, señor. Gracias. Hasta luego. Ajá, Endora. Oye, amada, es el colmo, ¿viste? ¿De qué? Ahí. De que me hayas traído competencia con la llegada de la doctorcita esa. Esta mulata se va a quedar sin trabajo por tu culpa, ¿viste? Ay, Endora, no era mi intención. Mira que yo estoy segura que en este pueblo se necesita un puesto de salvo. Ay, niña, embuste. Te estaba, era tomando del pelo. Además, la gente le cree más a un emplasto mío para un hinchazón o un buche de ron compuesto para el dolor de garganta que a cualquier medicina, mi amor. Pues sí, pero es que hay veces que tus emplastos y tus aceites no curan todo, Endora. ¿O qué me vas a decir tú? ¿Un brazo fracturado se cura a punta de emplasto? No. Te la devuelvo. Hay cosas que tu doctora no puede curar. Ajá, y ya seré experta en infartos y en fracturas y en cosas de esas. Pero para un corazón adolorido por penas de amor no hay pastillita que valgue, mi vida. Entonces Isabela y tú se van a turnar la clientela. Te veo luego. Oye. ¿Y de lo tuyo qué? Yo estoy lista. Tú me tienes que decir el día y la hora y yo estoy ahí. Ven para acá. A ver. Hoy es luna nueva y la noche va a estar médica como el olvido. Debería ser esta misma noche. Está bien. Pero tú déjame que yo me consiga a alguien que me acompañe. ¿Qué? ¿Tu tía? No. No, 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 no. Mi amiga Isabela. Ella es la médica y de paso la conoce. Está bien. Oye, pero no vayas a llegar después de las doce. hora en que el presente se convierte en pasado y futuro al mismo tiempo. Entonces, te espero esta noche. Se curan penas de amor. Te averigua su pasado y le quito los espantos. Puro presentimiento. Hombre, ya es Simona Doncel, una reconocida fotógrafa. Hola. Hola. Que está acá atrás de Roberta Rabaz, su asistente. Hola. Hola. Bueno, y él es José, el ingeniero que se va a encargar de la ampliación de la destilería, como ya les ha contado. Ah. Y José, simplemente José. Sí, así como muchas mujeres se llaman simplemente María. Uf. Ay. 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 Daría me explicó que el único hotel de este pueblo deja mucho que desear y que ustedes fueron muy amables en recibirme. Muchas gracias. Se los agradezco. No, tranquilo. No hay de qué. ¿A qué distancia queda el mar? O me han mucho kilómetro. Ay. Ay, qué falla. Qué falla. Yo, yo que pensaba salir de la oficina directamente para la playa. Bueno, mi familia tiene un apartamento frente al mar en Puerto Escondido. Así que cuando termines yo puedo organizar algo para que pases unos días allá antes de regresar a Bogotá. Oye, ¿de verdad? Ese ha sido mi sueño toda la vida, un apartamento junto al mar. Bueno, si Roberta y tú quieren pasar uno de estos fines de semana ya lo tienen a la orden. ¿De verdad? Yo acepto encantada. Claro que sí. ¿Y va mucha gente a Puerto Escondido? No, hombre, realmente no va mucha gente. Es el lugar ideal para descansar. Bueno, y tú terminas de descansar y desempacas la maleta. Listo, vení, gracias. Mañana paso por ti después del desayuno. Bueno, yo también me retiro, perdón. Estás en tu casa. Gracias. ¿Qué pasa? Simona, en el dilema en el que estamos y tú pensando en un fin de semana en el mar. ¿Pero qué tiene de malo? Estamos muy blancas, mira. Cometimos un error ayudando a Daniel. ¿Qué hacemos? No la podemos desembarrar a Roberta. Lo único que queda es rogar para que no le cuaje ningún negocio. Claro que sí, eso es lo que tenemos que hacer y de todas las maneras posibles para que así sea, Simona. Bueno, ¿y si no lo logramos, qué? La única forma que tenemos de recuperar con creces todo el tiempo y el dinero invertido es casándome con el supermillonario Daniel. Tal parece que con la llegada de José a esta casa las únicas que no vamos a estar ni tranquilas ni cómodas vamos a ser nosotros.